Con presencia de distintos actores de la vida civil, en Cantagallo se suscribió pacto denominado Primer Acuerdo de Transformación Territorial. La alcaldesa de esta población sur bolivarense ha resaltado este hecho. Es una satisfacción inmensa para el municipio de Cantagallo, puesto que Cantagallo vivió una ola de violencia bastante grande para los pobladores de este municipio. Y ser el primer municipio en firmar el pacto municipal, donde se firmaron 154 iniciativas en conformar un programa de desarrollo con enfoque territorial, es satisfactorio porque ahí se ve reflejada la inversión para sacar adelante toda la población rural de nuestro municipio que sufrió toda la violencia en el periodo de violencia de Colombia. Con este acto se avanza en la implementación de los acuerdos de paz en el Magdalena Medio. Esa firma para mí significa el esfuerzo de campesinos y campesinas, las esperanzas de la gente y la posibilidad de implementar y concretar el acuerdo de paz. Este proceso es un proceso bastante novedoso, ya que viene de la expectativa directamente de las problemáticas que tenemos nosotros como campesinos, como campesinos, ya que ha recogido, ha recopilado toda la problemática, toda la necesidad que tiene el campo para llevarlo a materializarlo en una realidad. Con esta actividad se avanza igualmente en el llamado plan de desarrollo con enfoque territorial.